Era el día señalado para conseguir la primera bandera en la Liga San Miguel. Orio, todavía de celebraciones por el gran triunfo cosechado en la Bahía de la Concha, pensaba tan solo en fastidiarle a Urdaibay el domingo en Bermeo, su casa. Y los de la Bauvizcaya querían a toda costa vencer tras varias décadas ante sus seguidores. Gorliz debía ser territorio onda riviarra, y así fue el pasado sábado. La ama Guadalupecoa salió a aguantar a los dos más fuertes y consiguió no ceder terreno respecto a Urdaibay. La tripulación patroneada por Joseba Munarriz perdía tan solo tres segundos en la tercera y última hacia boga, y en un final de fotofinish aventajó en 28 centésimas a los de Pachi Bilbao. Orio entró a ocho segundos. En aurten bintza costa atako garaipen bat es, eta aldo urtate ganba, bueno, merketzigu en jarri, costa intxeigun, baina bueno, oso posik lortu gendun garaipen horrekin, eta bueno, bergendun, egitza esan garaipen bat, eta ala izanla, eta bueno, oso gusta. El triunfo fue bien merecido por los Onda Riviarras, despues de haber rozado el palo en varias regatas, en las cuales iban más rápido que Oriotarras y Bermeotarras, pero siempre aparecía alguna otra embarcación. Con la resaca del sábado, y con varios cambios introducidos por Miquel Orbañanos, la regata de ayer fue precisamente la peor del verano, ya que Onda Riviar acabó séptima. La victoria y la sentencia en la Liga para Urdaibay, que aventaja a Oriot en 13 puntos a falta del último fin de semana.